porque los papeles no van a ayudar en nada para luchar, contener y terminar la criminalidad. Acá lo tengo. ¿Y qué es lo que dice? Más o menos es lo siguiente, ¿no? Que el terrorismo urbano se va a... Ay, a ver, ¿qué les puedo decir? O sea, no trae muchos cambios, ¿ah? Si ustedes están esperando cambios determinantes, no hay. Lamentablemente no hay. Porque si es que ustedes esperaban que hay más tecnología, hay más policías, hay más patrulleros, hay más inteligencia, hay más fiscales, hay más plata para cárceles, nada de eso hay. Porque los papeles no van a ayudar en nada para luchar, contener y terminar la criminalidad. Si es que en algún momento se miraban en el espejo de Bukele, esto no es Bukele. Esto no es Bukele y además nosotros ya hemos luchado contra la lacra del terrorismo. Y la lacra del terrorismo no se trató de menoscabar precisamente con papeles, con enunciados, con letras. No, no fue así. Les voy a leer aquí qué es lo que trae esto del Ejecutivo, porque el Legislativo no sé qué les pasa. Están haciendo la larga. A ver, qué es lo que dicen, ¿no? Bueno, vamos poco a poco, el objetivo de la ley, modificar los artículos del Código Penal referido al sicariato y referido a la extorsión. Terrorismo urbano. El que realiza actos que generan terror o zozobra en la población o un sector de ella a través de la Comisión de los Delitos Previstos, en los artículos, bla, 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 será reprimido con pena privativa la libertad no menor de 30 años hasta la cadena perpetua. Sicariato será reprimido con pena privativa la libertad no menor a 30 años y con inhabilitación establecida en el Uberar 6 del artículo 36, según corresponda. Esto es para los funcionarios públicos, ¿no? Muy bien, entonces, yo me pregunto, si un sicario mata y es homicidio, se va a la cárcel menos de 30 años, las penas ya llegan a 30 años y si tienen agravantes podría irse cadena perpetua, según los abogados sí, pero aquí nos quieren pintar otra cosa. Será reprimido con pena privativa de la libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza, si el sicario, además, valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta, para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal, cuando las víctimas sean dos o más personas, cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107, primer párrafo 108A, 108B, primer párrafo cuando se utilice armas de guerra. Entonces, son agravantes. Capítulo de la extorsión. Te explican qué es la extorsión, ya ustedes ya saben, ¿no? O sea, ya estamos familiarizados. Te mandan un papel, te dicen que te van a cobrar, si no pagas te matan o te tiran algo, algún aparato explosivo y listo. No menor de 15 años ni mayor de 20 años. El que mediante violencia o amenaza toma locales. Quisiera saber si ustedes encuentran la extorsión por algún lado. Aquí, porque hay algunas cosas que no me cuadran en la extorsión y quiero que ustedes me digan si les cuadro o no. El que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 10 años ni mayor de 15 años. Entonces aquí te están diciendo que es un delito tomar carreteras, tomar servicios públicos, pero eso ya era un delito. Están más graves las penas, pero eso no es extorsión. Está bien, es un delito, ya lo sabíamos, pero es extorsión o no es extorsión. Vayamos al siguiente párrafo. El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que contraviniendo lo estableció en el artículo 42 de la Constitución Política participa en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole u otra ventaja de cualquier índole u otra ventaja de cualquier índole. Aquí le cuadra el tema a los controladores aéreos, por ejemplo, u otra ventaja de cualquier índole. Yo no voy a salir para tratar de justificar lo injustificable, porque justamente los controladores aéreos, cuando viene más flujo de turistas, quieren parar y de verdad que se han convertido en reyes suelos. Pero esto está pensado en ellos. Se podría interpretar, porque aquí las leyes se interpretan como se les da la gana. Ustedes saben. Y bueno, la pena será no menor de veinticinco años ni mayor de treinta años y se va a inhabilitar conforme a los nuvederales, porque son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, si la amenaza es a mano armada, bla, 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 y todo esto. Y después, para ir cerrando, ya con broche de oro, la pena privativa de la libertad en extorsión es de cadena perpetua si pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, si utiliza armamento, material de guerra, artefactos explosivos o cualquier otro medio, usa o emplea armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, emplea a un menor de edad o a cualquier persona inimputable. Y ya para cerrar, como les había dicho, ya lo había dicho Adrián Sen, el premier, en este sentido se ha incluido una disposición complementaria final que dicta medidas en declaratorias de estado de emergencia, considerando que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que durante la vigencia de los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados, en cumplimiento de su función serán investigados y de ser el caso procesados conforme lo dispuesto en el Código de Justicia Militar Policial, de qué decreto legislativo 961 según lo previsto en el artículo 173 de la Constitución Política del Perú.